Sí, el de mercados ha venido aquí, ha dicho varias cosas que a nosotros no. Primero vino y él dijo que aquí nosotros vendíamos drogas. Después que había una denuncia, entonces le dijimos nosotros, enseñanos la denuncia y a ver quién es el que hace la denuncia. No, es anónima, no se la puede entregar. Después nos dijo que teníamos perros y gatos. Y vino una persona de orientamiento y también que era anónima. Y eso no procedía. Gracias.